Luis Nitrigual Valdebenito, periodista y doctor en Ciencias de la Información, actualmente académico de la Universidad de la Frontera. Hoy revisaremos aquí en El Café la última investigación que realizó junto a la periodista Sandra López. Vidas de papel, negocio de la madera y conflicto intercultural en Chile. Una investigación a fondo al trágico incendio en el predio de Forestal Mininco, en la comuna de Carahue, donde murieron siete jóvenes brigadistas forestales. Sean bienvenidos aquí a El Café. Hola, bienvenidos. Antes de presentarles a nuestros invitados, que ya los tenemos acá, quiero leerles un pequeño extracto del libro que vamos a ver hoy día. Se llama Pidas de papel, del periodista Luis Nitrigual. Y comienzo. Hace más de dos años, un 5 de febrero del 2012, alrededor de las 11 de la mañana, en el fondo Casa Piedra, perteneciente a la Forestal Mininco, en la comuna de Carahue, acá en la región de la Araucanía, se desarrolló un drama de funestas consecuencias. En medio de un tupido bosque, una brigada forestal compuesta por 10 jóvenes, buscaba desesperadamente resistir a las abrazadoras llamas de un incendio forestal en una profunda quebrada, a escasos kilómetros del mar. A pocas horas, solo tres lograrían sobrevivir al fuego. Estamos hablando de los siete brigadistas que murieron calcinados en esa oportunidad y que da motivo, digamos, a la investigación de este libro que se llama Pidas de papel. Bienvenido Luis Nitrigual. Bienvenido Patricio, como siempre. Hola Miriam, ¿qué tal? Compartiendo en Café Rubarbo, que está aquí en Avenida Prat, muy cerquita del cerro, al ladito de la Fiscalía. Bueno, muchas gracias Miriam, muchas gracias Patricio por la invitación. Fue difícil tener a Luis acá, estuvimos moviendo harto hilo para tenerlo en el café. Una primera justicia, digamos. El libro en realidad está escrito a dos manos. A dos manos. La colega Sandra López y por mí, digamos. Y lo tengo que decir es justicia porque realmente ella es la líder del proyecto de investigación periodística. Yo aporte ahí escrituralmente y también... Un equipo. Es un equipo en realidad. Sandra lidera un equipo y el equipo está compuesto también por, en ese momento, estudiantes y ahora colegas, digamos. Y eso también le da una potencia, creo al libro, una potencia importante porque está hecho por estudiantes de periodismo y por colegas de periodismo que lo hicieron desinteresadamente. Eso me parece a mí muy valioso. Oye, Libra la Vida, libros de papel, lo que hace en el fondo es una recopilación de cómo se contó en los medios de comunicación o también, digamos, hay un aporte desde el punto de vista de la investigación periodística de un equipo de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo se construye este texto? Bueno, ahí, como la génesis del libro, en realidad es una investigación, en pleno derecho, una investigación periodística. O sea, hay un conjunto de, como decía, de estudiantes en ese tiempo que les interesó colaborar en el proyecto que les propuso la colega Sandra López. Y también colegas periodistas directamente que trabajaban en otros medios de comunicación y que ahí se conformó un equipo muy interesante, muy rico de chicos y chicas, digamos, estudiantes. Y la investigación se hizo como una investigación periodística, digamos, como se hace en Santiago, ¿no? Solemos también, hay un déficit nuestro, creo, en regiones de desarrollar este tipo de propuestas. Fundamentalmente se desarrollan en Santiago y poco más, digamos, en regiones realmente muy poco. Y en ese sentido aportamos mucho regionalistamente hablando a partir de LIDER, ¿no? Este es un programa de LIDER. Y, bueno, la investigación recopila, trabaja fundamentalmente sobre dos tipos de fuentes. Una, trabajo de recolección de información, hemerográfico fundamentalmente sobre la cuestión. Y otro, con entrevistas directamente a familiares, a expertos. Es decir, una investigación, por eso digo, recalcar, es una investigación periodística en pleno derecho. Es decir, no es solo un trabajo hemerográfico, bastante más que eso, digamos. En el fondo es una historia de vida. Yo siempre he pensado que este libro es una gran historia de vida. ¿Qué es lo que cuenta esa historia de vida que no haya salido, digamos, en los medios de comunicación? Yo creo que... Que fueron un poco más allá, digamos, en la... Yo creo que como eje articulante, digamos, cuando tú construyes un libro tú te das cuenta que al final un libro, ya sea de ficción o de... o un ensayo, tiene una vértebra que lo va articulando, va articulando los capítulos. Yo creo que esta es una... es una historia de vida, una trágica historia de vida de diez jóvenes, de diez niños en general. Muchos eran prácticamente niños. Estamos hablando de personas de dieciocho años, diecinueve años. Es decir, gente que estaba comenzando a vivir, había un chico que iba a comenzar a estudiar en la universidad recién. Y que esto eran trabajos, digamos, temporales. Y que esto eran trabajos... Para financiar sus estudios. Y ahí aparece una... claro, ahí aparece una beta, digamos, que lo vincula también incluso con el movimiento estudiantil, a propósito de la vilipendía reforma educacional, ¿no? Porque había un chico que incluso iba a comenzar a estudiar y eso estaba trabajando realmente para pagar sus estudios. Cuestión que evidentemente... Contemos un poquitito el contexto de cómo se desarrollaban estas faenas. Estos chicos son reclutados por una empresa subcontratista de Forestal Mininco. Y van, digamos, a cumplir labores de brigadistas forestales que en estricto rigor, con una capacitación mínima, por lo que queda establecido, digamos, por las mismas empresas, como qué es lo que la ley exige, digamos, a las empresas forestales para tener brigadistas particulares. Aparte de CONAF, digamos, que tiene su staff especializado. Y estos jóvenes adquirieron una capacitación de mediodía porque en realidad es lo que la legislación vigente en Chile le exige a las empresas forestales. Se vieron envueltos, digamos, en este fuego y los resultados son dramáticos. Es un caso en la región de la Araucanía, Patricio. No sé si tú puedes comentar un poco más respecto a eso. Sí, o sea, en el libro, corrígeme tú, Luis, veo tres tensiones que quisiera que pudieses compartir de eso. Por un lado está cómo la política asume el caso. Es decir, tildándola a menos de un día como un acto terrorista sin tener mayores antecedentes. En primer lugar es un acto terrorista. En segundo lugar también hay mucha crítica al bajo nivel de profesionalización que tiene la labor de los brigadistas. Pero en tercer lugar, y como música de fondo, finalmente ustedes se refieren al modelo de producción forestal, digamos. ¿Cuál es esa relación entre estos tres componentes que están en el libro? Bueno, como digo, para mí el libro es una trágica historia de vida de diez personas, digamos, siete de las cuales fallecen trágicamente. Y luego de ahí se descuelgan un conjunto de problemas que yo creo que articulan o cruzan o atraviesan la sociedad chilena en su conjunto. Me parece que eso es. El primero, como tú lo señalas, tiene que ver con el modelo de trabajo en Chile. Y ahí hay todo ya un abanico teórico importante, una cantidad de estudios importantes que hablan de lo que ya algunos autores comienzan a hablar como preca-trabajo, o preca-sociedad, una sociedad precarizada en distintos aspectos. Y uno de los aspectos que uno observa en Chile, con toda claridad, que tiene que ver, de hecho, con el propio modelo neoliberal instalado en Chile de una manera brutal, digamos, tiene que ver justamente con la lógica de subcontratación. Y creo que en este caso queda esa cuestión patente. Queda patente porque tú te das cuenta que en el fondo eran muchachos muy poco preparados, sino nulamente preparados, para una labor extremadamente seria, digamos, combatir un incendio en condiciones normales, ir en una vivienda probablemente sea una cuestión muy terrible y probablemente muy complicada de realizar, pero realizarlo en un bosque y realizarlo en condiciones ambientales complejas vuelve a una situación prácticamente dramática. Es una persona que no esté preparada para esa situación probablemente va a fallecer. O sea, el resultado, digamos, es lo que tenía que ocurrir. Es lo que tenía que ocurrir. O sea, tú te encuentras con gente muy poco preparada para la labor tan grave que iban a desarrollar, tan compleja. Eso es lo primero. Y yo creo que eso en cualquier caso es una condición como del trabajo en Chile. Luego tú te puedes sumar a otro factor, que es gente que gana del orden de 200.000, 300.000 pesos, digamos. No, eso es como la realidad. Ahora, me parece a mí que esa es la realidad del trabajo en Chile, en cualquier caso. O sea, por eso creo que estos problemas atraviesan a la sociedad en su conjunto. O sea, si tú lo llevas, esto ocurrió en el 2012, ahora en el 2016 en el verano tuvimos el fallecimiento de nueve personas en el mundo. Exactamente. Muchos de ellos eran jóvenes que estaban trabajando en el verano, en la fruta, en la producción de fruta, temporeros, digamos. Casi un factor común para pagar sus estudios. Sí, claro. Y mueren de una manera muy dramática y ahora resulta que no tienen contrato y que se está viendo si tienen o no tienen. Entonces, en definitiva, es un trabajo precarizado totalmente y con un objetivo que es estudiar. Tenemos una discusión sobre una reforma que si la educación debe ser o no, digamos, un derecho para las personas, un derecho adquirido. Estamos instalados en el fondo, yo creo, como en un sistema de precarización permanente a distintos niveles, ¿no? Y algunos efectivamente con resultados más graves que otros, pero en cualquier caso, para mí que una persona gane en Chile 250.000 o 300.000 pesos no deja de ser grave. Me explico. Entonces, estamos en una sociedad donde hay que pagar todo en buena parte y con un sueldo muy bajo, ¿no? Esa es una precarización. Como lo segundo que señalas tú, Patricio, que se logra observar es el papel de los medios de comunicación. Y creo que también se observa con claridad como el papel permanente, papel estereotipador o replicador incluso, de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, un ministro como Jim Peter que sale de inmediato a decir... Tenemos antecedentes de que son actos terroristas. Y luego tú descubres que al final del día no fueron actos terroristas. Entonces, esa... Se manejó varios días. Esa premura, esa premura en salir a decir algo, ¿no? Y algo probablemente lo más efectista posible lo vemos con total vigencia hoy, creo, también en nuestra región. Es decir, los casos de autoatentados, por ejemplo, en nuestra región son casos ya... ¿Tenemos condenos? ¿Tan condenados? O sea, nosotros ya lo sabemos. Hay mucho autoatentado en la región. Con esto no quiero decir que probablemente no hayan hechos de violencia. No estoy diciendo eso. Luego se nos acusa probablemente la gente que estamos pensando esta cuestión permanentemente de apoyar la violencia. No, no, no. Yo creo que ese es regularmente un argumento muy ideológico de parte de un grupo importante de esta región. O sea, yo no apoyo la violencia, ¿no? No me parece que sea un medio legítimo para alcanzar demanda. Sin embargo, eso probablemente tenga una explicación. Y esas explicaciones sean políticas. Bueno, ese es el segundo... No me voy como del eje, pero... Pero el segundo eje, como el papel de los medios de comunicación como permanentemente replicantes de la autoridad oficial. Eso es lo segundo. Y el tercero, que tú logras observar con toda claridad y que le ha interesado también, por ejemplo, ingenieros forestales, es el propio modelo forestal en la región. Que es un modelo forestal de precarización también. Que como todo en Chile, hay regularmente este argumento en Chile. Te dicen, bueno, nuestra empresa da trabajo. La cuestión que uno podría preguntarse es si deberíamos estar dispuestos a que solo una empresa, por el hecho de dar trabajo, pueda desarrollar sus labores, así sean labores de precarización general. Porque cuando tú... Alguien que ha viajado a la zona del Bío Bío, y lo ha hecho en auto, tú te das cuenta que cuando tú viajas a la zona del Bío Bío te encuentras bosques y bosques y bosques y bosques de pino, de eucalipto, bosques, kilómetros, 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 kilómetros. Esa situación es una situación de empobrecimiento de las comunidades que viven alrededor. Porque toda persona que sepa algo de bosque, digamos, sabe que el pino y el eucalipto son los árboles que consumen mayor cantidad de agua. Entonces, cuando tú instalas un bosque, la comunidad de al lado se empobrece en términos de agua. No estoy hablando ni siquiera de un empobrecimiento de otro tipo, sino fundamentalmente de agua. La gente se le secan sus pozos, los suelos se desertifican. Es decir, estamos hablando también de un gigantesco daño al ecosistema. Entonces, es una industria que si bien genera trabajo, evidentemente genera trabajo. Y la queja constante también de deterioro de los caminos también. Exactamente. El costo de ese trabajo es mayor probablemente a los 200 mil o 300 mil pesos que le pagan a esa gente. Ahora esa gente vive en condiciones tan precarias que evidentemente te va a decir preferimos tener trabajo. Esa es una cuestión lógica. O sea, no es un argumento racionalmente aceptable en ese sentido preguntarle a la gente bueno, pero si nos vamos entonces usted no va a tener trabajo. La gente te va a decir, bueno, es entonces que permanezcan. La cuestión es cómo crear una industria sostenible de la madera en Chile. Ese yo creo que es la discusión, un modelo de desarrollo forestal. Eso creo que nos está desarrollando por todas las cuestiones también que tienen que ver de orden político hoy en Chile. Mucha de esa gente incluso financia... Y no solamente en el sector forestal, sino además en los demás sectores productivos de cómo han seguido esta lógica más bien restista, extractivista, sin pensar en generar niveles... No una industrialización completa que con los niveles de rentismo que hay en Chile y la penetración del sistema financiero generar esa utopía cebaleana a una reformación industrializadora es muy difícil. Pero sí al menos en polos donde se puede generar mayores niveles de industrialización o incluso apoyar también a sectores productivos emergentes, digamos, con un potencial de crecimiento en el nivel de mayor manufactura, generación de ciencia, tecnología, etc. ¿Cómo tú ves el proyecto desarrollador en Chile, o sea, específicamente en la Araucanía, con estos sectores tradicionales? Este tipo de cosas, al parecer, si sigue este contubernio entre política y los negocios, probablemente vamos a seguir teniendo casos como el de Angol o casos como el de los brigadistas. Suelo ser apocalíptico en esto, pero a la vez como optimista al final, digamos. En el diagnóstico suelo ser pesimista y el tiempo me ha dado la razón en mi pesimismo porque creo que la relación... Bueno, esto lo he estudiado entre otro gran historiador chileno, Gabriel Salazar, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? El proceso de industrialización... Empresario y mercadería capitalista. Exactamente. O sea, nosotros realmente... Chile no tuvo un proceso de industrialización, es un capitalismo fallido en ese sentido. Prueba de ello es que nosotros tenemos una estructura empresarial fundamentalmente extractivista, digamos. O sea, vivimos fundamentalmente de la madera en el sur y del cobre en el norte, ¿no? Y vivimos de las fluctuaciones, por tanto, que este tipo de materias primas tienen en el mercado internacional. Y lo otro que vivimos es un proceso también de instalación del retail muy tempranamente en Chile, lo cual lleva una lucha, ya lo ha estudiado Gabriel Salazar, entre gente que promovió un modelo industrial y gente que promovió un modelo mercantilista, desarrollo mercantil. Triunfó el mercantilismo, eso es una evidencia clara en Chile. Ante eso, luego, tú te encuentras con un modelo desarrollado a partir de familias. No solo un modelo extractivista, sino de familias. La oligarquía que hasta ya no va. Exactamente. Entonces, tú te encuentras... Yo, en ese sentido, soy muy pesimista, porque a los hechos me remito. O sea, tú te das cuenta que el financiamiento de la política pasa por eso. Tú te das cuenta que los vínculos familiares son muy fuertes. El reconocimiento de lo que antiguamente, en la teoría clásica, digamos, se denominaba como una estructura de clase, digamos, creo que en el caso de la oligarquía chilena es muy claro. Y comienzos del siglo XIX. Y comienzos del siglo XIX. Estamos hablando de un... Donde las empresas tenían... O sea, los oligarcas tenían curas en la familia. Exactamente. Tenían empresarios, etcétera. En el fondo de los hijos del poder. Claro. La religión, el poder económico, la ciencia e investigación, digamos, para... Y con lugares de encuentro, con lugares de encuentro donde se conocían los hijos, los hijos de cada cual, se casaban y seguían reproduciendo esta misma lógica. Ahora yo creo que... No, son otros en el espacio, pero en el espacio... Hay varios así como que se repiten. Eso te iba a decir yo. O sea, que esa estructura me parece que permanece de manera... No quiero decir intacta, pero de manera bastante clara. Y acá en la región también, ¿eh? Y esta región es una región muy conservadora. Eso... Bueno, eso se sabe, digamos. Si Chile es un país conservador, esta región es más conservadora. Entonces, es muy complicado. En ese sentido, yo soy apocalíptico, digamos. No, creo que vamos hacia un patrón de descontento social muy fuerte. Que no se ha manifestado en su totalidad porque creo que Chile ha mantenido una cierta estructura, un cierto equilibrio económico. No hemos tenido nosotros gran crisis económica como la han tenido otros países en Europa. Por ejemplo, pienso en Grecia, pienso en Italia, pienso en España. Donde la crisis económica con niveles de inflación importante, con crecimiento o decrecimiento, con niveles de cesantías muy altos, hizo un estallido, generó un estallido social. Nosotros no hemos tenido esas condiciones en Chile, pero probablemente las vamos a tener. Eso no... O sea, las crisis económicas son inevitables. Tú no vas creciendo permanentemente. Vamos, por lo demás, los economistas lo han dicho, vamos en un proceso de apagón del boom del cobre. O sea, yo creo que vamos hacia un proceso de gran crisis social. Donde ahí sí soy optimista. Y creo que se pueden generar cosas interesantes, pero las cosas interesantes son desde los ciudadanos. Y creo que en Chile hay que seguir potenciando, yo creo, como líderes de opinión, como actores políticos, la gente que les corresponda, a generar nuevos movimientos sociales, a generar posibilidades de otras formas de aglutinación política. Los partidos políticos yo creo que no tienen un espacio, en los próximos años, no tienen un espacio legitimador de la ciudadanía. Yo creo que la clase política en general está en un proceso de desfragmentación moral muy grande. Por lo tanto, soy optimista en el sentido de que espero que los chicos y chicas de la universidad, la gente joven, los ciudadanos de a pie, generen movimientos y generen proyectos políticos alternativos. Yo creo que eso es fundamental. No hay que esperar la reestructuración de la élite, porque la élite está desfragmentada, se está desmoronando, pero probablemente se va a volver a reunir eso también en una evidencia histórica. ¿Qué hacemos nosotros? Es decir, el ciudadano de a pie, ¿qué hacemos nosotros? Los trabajadores en general, incluidos académicos, incluidos los trabajadores, es decir, la gente que vive de una renta, que trabaja todos los días, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso nos pertenece a nosotros, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Hay una tesis que desconozco si está en la literatura científica, en los papers, pero sí al menos en los medios de comunicación, que es una tensión respecto a cómo entender los movimientos sociales, la insurgencia social. Por una parte está esta idea de agotamiento del modelo, digamos, de que hay gente que finalmente está descontenta con la instalación del capitalismo neoliberal en Chile. Pero por otra parte, que pienso quizás su figura representante más bien es Carlos Peña, que él señala que la lectura debía ser otra pensando en más bien en que son grupos que han asumido completamente el modelo capitalista, pero no se han sentido parte de él. Claro, claro. ¿Cómo ves esa tensión? Bueno, Peña ahí se refiere evidentemente a la nueva mayoría, antigua concertación o actual concertación, digamos, cambiada de nombre probablemente. Bueno, yo creo que primero nosotros tenemos que terminar de entender que el modelo, bueno, dos cosas diría. Lo primero es que hay que entender, terminar de entender que el modelo neoliberal, al menos como está instalado en Chile, genera una desigualdad que es equivalente al crecimiento, digamos. prueba de ello es que incluso las crisis, prueba de ello es que las crisis, como actualmente ocurrido desde el 2010 a la fecha en el mundo, el poder económico se ha concentrado en periodos de crisis económica, ni siquiera de bonanza económica, o sea, en crisis económica el modelo sigue absorbiendo y concentrándose. Creo que eso es estructural al capitalismo, no es una desviación, no es una anomalía, digamos, yo creo que eso es estructural, el capitalismo se desarrolla bajo esa forma, es como la usura, yo creo que la usura es estructural al modelo. Es parte. No, es como el tango, el que nos roba, aquí el que nos roba es Gil, la gente, tú nos robas y tú dices, oye, todo el mundo está robando y nosotros no estamos haciendo nada, digamos, o sea, es estructural al comportamiento de las élites económicas, la concentración de la propiedad, la concentración de los modos de producción. A mí me parece que eso hay que terminar de entenderlo, no como una anomalía porque luego los neoliberales, digamos, en sus distintas especies, desde más conservadores a más ultra neoliberales, quiero decir, te dicen, no, mira, esto es una anomalía del sistema, el sistema en realidad no debiera ser así. Yo creo que eso es estructuralmente así. A principios del siglo XX, el XVII, XVIII, en un libro de un bilivendiado autor, Lenin, en un pequeño texto que se llama Imperialismo en la fase superior del capitalismo, Lenin describía con toda claridad la concentración de la industria de Alemania en la época y tú lo llevas al actual contexto y tú das cuenta que es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, el panorama que describe Lenin probablemente se ha agudizado a la fecha, lo cual quiere decirte que esto es estructural, no va a cambiar. Por tanto... Oye, Luis, pero... ¿qué relación hay entre el conocimiento que tiene la gente de cómo funciona la política, el sector empresarial versus el acceso a la información que tiene de estos sistemas? A ver, lo pregunto por lo siguiente. Volvamos al caso de Días de Papel. O sea, con la muerte de estos siete jóvenes, digamos, queda en evidencia una situación que venía realizándose desde hace muchos años, que, digamos, aparte del trabajo precarizado, la forma en que estos chicos, digamos, o que la ley le permitía a las forestales, digamos, mantener estos equipos de brigadistas, digamos, pero eso estaba parado por la ley y era como normal. No estaba, digamos, en la crítica académica, no estaba denunciado en los medios de comunicación. Entonces, como que se conoce el tema a propósito de que mueren siete personas. Claro. Llevo esto, digamos, desde el conocimiento de los temas a lo que está ocurriendo con el tema de la política, la concentración del poder, de este matrimonio medio escondido, digamos, entre las empresas y los partidos políticos, porque esto es transversal. Estuvo escondido. Pero el rol de los medios, o sea, ningún periodista, editor de esos de Santiago que conocen todo el tejemaneje supo nunca esto realmente. Es como raro que se destape a propósito, digamos, de una revancha, digamos, entre los partidos, porque como revancha entre los partidos grandes, entre los grandes bloques de acusarse del otro lado y así se va a ir destapando en realidad por una pelea interna. Pero no ha sido, digamos, el rol de los medios de comunicación en este caso o de la academia, digamos, de poner a disposición de la comunidad una información tan valiosa como esta. A diferencia de lo que ocurre, digamos, en otros países como Argentina, que nosotros desde acá lo vemos y nos presentan siempre a Argentina como un país medio desordenado. Pero en el fondo es un país bastante informado y que tiene medio de comunicación bastante crítico. Sí, claro. Bueno, lo que tú dices tiene razón. O sea, comparto contigo la afirmación de que probablemente está revuelta, digamos, porque es como una pelea así de una pelea de gatos, digamos, así como hermanos que de pronto se empiezan a pelear y tú te das cuenta y tú te das cuenta y se enemistan y entonces sale a luz todo esto. Creo que en realidad eso. O sea, yo retomo la afirmación o la teoría ya que funcionó tanto en Inglaterra, por ejemplo, pienso en un reconocido libro de un periodista, un colega que se llamaba Owen Jones que se publicó hace poco un libro que se llama El Establishment, La Casta al Desnudo y su libro anterior se llamaba Chaps, La Demonización de la Clase Obrera. Esos dos libros como me parecen capitales para entender que en realidad tanto la nueva mayoría como evidentemente nosotros no pensamos que la nueva mayoría era eso, la alegría ya viene. Será como el eslogan pero la concertación digo, tanto la nueva mayoría como la clase política en su conjunto en realidad está en una pelea intestina digamos y eso ha hecho que efectivamente se rebelen en lo que ya la teoría y Patricio ahí lo sabe porque es sociólogo ya la teoría lo sabía. Nosotros sabemos hace mucho tiempo que es una conformación de clases eso lo dijo la teoría política sociológica hace mucho tiempo pues eso nosotros lo sabemos sabemos que la gente que las clases políticas se casan entre ellos eso nosotros eso se sabe o sea no es nada nuevo claro el ciudadano a pie eso no lo conoce no lo conoce porque no tiene por qué conocerlo regularmente eso son teorías políticas sociológicas pero creo que la evidencia lo interesante de nuestro tiempo también es que se están produciendo estos develamientos nosotros estamos como se se quitó la cortina digamos entonces la gente la quitaron ellos mismos exacto puede decir uno mira esta gente realmente está toda coludida entre ellas yo siempre dije es como que se les cayó en realidad la colusión es estructural también a este país no es una novedad cuando salió el primer caso de colusión en una columna que publiquen dije no ojo igual que los problemas de escándalos políticos esto va a afectar a un montón de actores muy diversos desde el PS a un montón de gente en adelante es decir es estructural también tanto la colusión la colusión la desigualdad es estructural a este modelo de desarrollo oye antes ya estamos llegando al final de nuestra entrevista pero antes yo necesito decirlo estamos en Ruibarbo acá en el café que está aquí al ladito de la fiscalía la dirección exacta es en 020 en esta calle que conecta nuestro muy rico café en el futuro cuando tengamos costaneras pero quiero contarles que acá ustedes pueden encontrar repostería artesanal con frutos de la zona siempre un menú vegetariano comida casera de esa rica para el verano y también para el invierno una rica cazuela y un charquical así que los queremos invitar este es un lugar muy especial está digamos en un sector digamos que está muy pujante en un tiempito más vamos a tener también los tribunales en el fondo donde era el ex hotel el hotel el hotel de acá se llama Terra Verde Terra Verde es un centro de justicia Patricio las palabras de cierre no agradecerle a Luis la verdad es que hace tiempo estábamos tratando de contactarnos primero por los coloquios que hacemos en el IDER ahora por el café y no a mí me gusta el que los periodistas de la Universidad de la Frontera también se atrevan a hacer investigación periodística que nos hace mucha falta para conocernos para conocer nuestros procesos así que gracias por tu libro bueno a ambos a Sandra y a ti y esperaremos tu próxima publicación que tiene que ver más que nada con una novela sí así que adelante un poquito bueno lo felicito a Miriam Patricio a LIDER de verdad que lo felicito por la iniciativa son cuestiones me parece esto es fundamental ni siquiera es como accesorio debiéramos tenerlo como un fundamental en Temuco en la región y en regiones digamos en distintas regiones hay gente que está pensando en sus regiones hay gente que está tratando de hacer soberanía como diría el gran Gabriel Salazar digamos hacer soberanía en el fondo es esto apropiarte de tu opinión expresarla públicamente es pensar públicamente yo creo que a nosotros en regiones nos falta pensar públicamente porque este es un país muy centralista entonces todo lo que suponemos que es la inteligencia dominante dominante está en Santiago y eso yo creo que no es así aquí hay gente con mucho talento bueno con respecto a las novelas sí bueno es como mi otro mi otro yo que la había suspendido un poco por todos mis quehaceres académicos investigativos y bueno nada tuve la suerte de ganarme un fondo de creación literaria así que este año espero concluir una novela que estoy desarrollando y ahí una novela que se llama La máquina de Kafka La máquina de Kafka y es una novela muy borgiana bolañana digamos en el sentido literario y veamos qué pasa porque es que es que es que es una ficción en realidad de esta compulsión que tienen los escritores por escribir ¿no? y muchas veces querer ser reconocido y querer que te lean y yo siempre he encontrado igual que Bolaño que la literatura es un acto muy inocente muchas veces porque trata de fijar la literatura trata de fijarte históricamente espaciotemporalmente en una vida que es muy efímera en realidad y la literatura donde la literatura en general importa muy poco digamos o sea lo que tú escribes va a pasar va a circular como esto va a circular y se va a olvidar pero sin embargo los escritores tenemos esta idea de que nuestra obra es la más importante la más relevante la que importa más va a cambiar la historia de la literatura cuando los sociólogos dicen que están viviendo estamos viviendo un cambio de estilo un cambio de vocal no, no somos muy inocentes en ese ámbito oye, nos vamos vidas de papel ¿dónde lo encontramos este libro? fundamentalmente en ediciones de Universidad de la Frontera pero está online pero uno de los requisitos que nosotros pedimos fue que estuviera de acceso abierto y lo pueden encontrar en la red de la Universidad de la Frontera ¿en la red en qué? en la web de la en la web de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidad está este libro y todos los libros que hace la Facultad están online PDF y los invitamos también a descargar este libro es muy interesante tiene información muy concreta muy precisa y también muy humana de lo que fue este trágico caso del año 2012 bueno desde aquí desde Café Ruibarbo en el Centro de Justicia de la Araucanía nos despedimos muchas gracias por estar con nosotros y nos vamos a la música que compuso especialmente Patricio Chico para nosotros para el café del Instituto de Desarrollo Local y Regional Lider de la Universidad de la Frontera gracias por acompañarnos nos vemos en otra oportunidad de la Universidad de la Frontera la Universidad de la Frontera Gracias por ver el video.